en contacto con con Bueno, por supuesto, saludo en la línea telefónica al encargado del despacho de la Secretaría de Protección Civil, al ingeniero Ricardo Maza Limón. ¿Cómo le va, don Ricardo? ¿Cómo está? Don Luis Ramírez Vaquerero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí dando cuenta y leyendo que bueno, pues ahora tuvimos que, bueno, la Secretaría de Protección Civil tuvo que rescatar a unos excursionistas que andaban por el municipio de Atzalan y que bueno, pues se pusieron a hacer kayakismo, entiendo, ¿qué pasó? Bueno, te comento, este, a grandes rasgos te informo que bueno, el día de ayer, día 20, ¿no? El día de ayer nos llamó una empresa que creo que se llama Ríos Extremos de ahí, de Tapacoya, donde nos decía que habían sido contratados por cuatro personas que más tarde supimos que eran técnicos, una empresa que se llama Inco, INCO, este, que más que nada lo que querían hacer ellos es hacer una bajada exploratoria de un arroyo que se llama Iscuicuicl, que a su vez descarga en el río San Pedro, allá en la región de Atzalan, y este río San Pedro a su vez termina por descargar en el río Bobos. Entonces, ellos querían, a diferencia de hacer una bajada de ríos de tipo turística de la que conocemos, que es divertida y todo ello, lo que querían hacer era una misión, una exploración prospectiva. Querían tomar fotografías, querían tomar algunas muestras de suelos, etcétera, etcétera, a lo largo de ese proyecto, y para ello, pues con la empresa convivieron hacer una estrategia, una ruta, etcétera, etcétera, lo que, pues implicaba tener tiempos, distancias, llegadas, horarios. Al no llegar, ellos entraron a las dos de la tarde aproximadamente, según decía la empresa, del día 19, que fue el lunes, y entraron por una comunidad que se llama Barrancones, ya perteneciente a Atzalan, y debían llegar a un punto determinado, tenían que haber pasado por el puente Iscuicuicl, Iscuicuicl, el nombre es bien raro, Iscuicuicl, y seguir hacia el río San Pedro, y desembarcar en algún sitio, y luego pernoctar y seguir adelante, pero ya no llegaron al segundo punto. Entonces, la empresa nos empezó a buscar la parte de la noche del 19 y parte del día 20, que fue ayer. y bueno, más tarde ya nos llamaron cerca de las 13 horas, 13 horas, 30 horas y nos dijeron que tenían este problema de hecho, pues se desplegó un procedimiento que se tiene para búsqueda, utilizando ya al esquema del sistema estatal de protección civil, donde ya podemos a través de ello convocar a personas con experiencia, a grupos de trabajo voluntarios y a seguridad pública, municipio y a protección civil de diferentes lugares bomberos de Tlapacoya en que también participaron Ricardo, ¿cuál es el procedimiento que se aplica en estos casos para una extracción de este tipo? Porque entendemos que se tuvo que hacer vía aérea, ¿no? De hecho, la extracción se hizo por tierra pero la localización se buscó por agua y aire Sí Un grupo, habiendo platicado ya con la empresa y detectando la ruta que tenían y los destinos donde ellos suponían que ya estarían después de cierta hora, un grupo entró por kayak desde el río San Pedro aguas arriba para llegar al punto del puente que teníamos detectado Sí Y otro grupo que en este caso ya era protección civil con helicóptero que en este caso nos lo proporciona la fuerza civil Sí Recorre desde el origen de la salida O sea, se venía desde los dos puntos a buscar como punto de contacto el puente Esos dos procedimientos eran cerrar el círculo, avanzar en la punta Y la búsqueda del helicóptero en el segundo vuelo lo detectó en el fondo de una barranca Ok Bastante altas las paredes Y en un recodo lo que sucedió después ya lo platicamos con ellos ya lo que sucedió fue que el río el arroyo fue perdiendo volumen de agua o sea, se fue perdiendo se fueron aflorando más las rocas Se fue secando Y se fue secando como lo decimos y en un momento dado chocó contra una piedra y se produjo una fisura Ok Lo cual impidió a la lancha seguir avanzando No se iban a ahogar porque no había mucho fondo mucha, mucha profundidad pero sí se quedaron incapacitados de seguir flotando hacia el destino Pero notaron esa noche trataron de buscar salida las paredes eran muy grandes Ok Y el helicóptero cuando los detectó pues ya con señas ya les dijeron que estábamos en su búsqueda Los voluntarios de la zona Sí Nos dijeron que que los habitantes del poblado del Pimiento que estaba aguas arriba de donde los detectamos podrían ayudarnos fuimos al Pimiento por aire les dijimos lo que queríamos que hicieran y afortunadamente los del Pimiento bajaron les gritaron en el cauce del río se lograron escuchar las voces y ya les indicaron que avanzaran aguas abajo y nosotros subiendo desde el puente por el cauce los logramos contactar a las 9.40 de la noche estaba ya sobre el puente se les revisó por parte de paramédicos Lo único que tenían era hambre y sed porque ese día se acabaron muy temprano las pocas provisiones que traían y no habían comido Para las 9.50 10 de la noche ya fueron revisados fueron cuatro personas y tres guías siete en total los llevaron ya la propia empresa los dirigió y los llevó a su base que estaba en Piedra Parada en Tapacoyen había algunos familiares ya cercanos esperándolos porque ya se habían percatado de que no habían llegado y afortunadamente todo el mundo se fue a dormir a su casa anoche incluyendo a los rescatados y ya hoy pues ya hicieron su vida normal y nosotros pues con el gusto de haber podido lograr algo dentro de un grupo de trabajo organizado que es el Sistema Estatal de Protección Civil Ricardo por último preguntarte cuáles son las principales recomendaciones para todos aquellos que vienen a desarrollar en este caso fue un caso de trabajo andaban supervisando querían verificar el cauce de este río pero te preguntaría para aquellos que desarrollan deporte extremo cuál es la recomendación para los que les gusta pues hacer descenso en ríos en bucear fue lo que es este los espeleólogos les gusta entrarse a las cuevas y a las montañas en el estado pues mira en este caso Luis lo más importante que tenemos y recomendamos las empresas ya tienen ya recomendaciones que ayer cumplieron y por eso tuvimos éxito cerca de las nueve horas de trabajo que fue algo relativamente rápido porque ha habido días en que tardamos bastante en localizarlos pero bueno uno de los puntos más importantes es que aquel grupo que se organiza aquellos jóvenes que desean estar en deporte extremo aquellos excursionistas lo primero que deben llevar es un teléfono celular cargado y durante la travesía mantenerlo apagado muy bien ¿por qué razón? para evitar que se pierda la pila y que ya no tengan manera de llamar segundo informar a sus familiares y en la y en el municipio por donde vayan a entrar a llevar a cabo su deporte extremo cuántos son en qué tipo de transporte van cuántos componen qué tiempo piensan hacer y cuál es la ruta que piensan llevar de manera tal que las autoridades municipales que siempre habrá una unidad de protección civil en la cabecera podrán tener noticias de cuántos entraron a dónde llegaron y a dónde deben salir para que a través de ellos al tener noticias de que no han llegado de que no están o que algún familiar reporte que no se han puesto en contacto como debieran hacerlo pues tenemos que iniciar una búsqueda pero por algún lugar debemos empezar y de preferencia donde ellos nos digan y cumplir lo que ellos dicen que van a hacer para con ello tener un poco más de facilidad y sobre todo nunca hay y esto va para los que traen cuatrimoto para los que hacen espeleología para los que salen al mar y los que transcurren por ríos nunca dejar de llevar abasto de agua y abasto de alimento en alimento estamos hablando de galletas estamos hablando de barras de energéticas de energéticas etcétera etcétera que son de fácil transporte y de mucha alimentación chocolates también mientras tanto siempre mantener el teléfono celular apagado para que cuando sea amanecer se encienda y se puedan lanzar mensajes y eso nos permite acercarnos a ellos pero Veracruz es un estado en el que vale la pena conocer todas estas zonas y los exhortamos a que lo hagan cumpliendo con estas recomendaciones y que con ellos nos divirtamos todos Te agradezco Ricardo Maza Limón encargado del despacho de la Secretaría de Protección Civil por tomar el teléfono como siempre y poder platicar con el auditorio de En Contacto te mando un abrazo Gracias Luis saludos al auditorio estoy como siempre a sus órdenes bueno pues le comento a usted también en este gracias